Pero no, resulta que era para abajo Ajá, el caminito va a estar de este lado Yo abro... ¡Ay! ¡Johutla! ¡Sálvenme! Me estoy echobuscando Todo por desesperado, ¿se dan cuenta? ¡Hey! Habitantes del Planeta Gamer, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Sean bienvenidos a un nuevo gameplay de Darksiders 2 Y continuamos en el punto donde nos quedamos en el video anterior Después de haber obtenido este bonito one de último modelo Que me permite saltar a lugares como este ¿Podré llegar hasta allá? A ver, cuélgate, cuélgate No, creo que no me permite llegar hasta allá Pero en fin, el guante Es para poderme subir a esas guías Y desplazarme en lugares así Rápida y velozmente Se ve que hay otro cofre De este lado ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Me querían engañar, eh! ¡Me querían engañar! Pero no, mangos, yo no caí en su engaño Querían que me aventara por allá Pero no, no se les hizo ¡Vámonos! ¡De regreso! ¡Uh! Vamos de regreso por acá ¡Ay! Creo que con el guante puedo atraer esa cosa ¡Sí! Y se la regreso O sea, nada más la traje para volverla a aventar ¡Esa es la magia! ¡Esa es la magia! Sacamos el cofre Ahora sí que tenemos unas guadañitas mágicas ¡Ah! Me las llevo Son gratis Son gratis Ni modo que no me las lleves Si son gratis ¡Sígueme, pelón! ¡Sígueme por este rumbo! ¿Podré sacar a mi caballo? Debo ir solo ¡Ay! Si tú siempre quieres ir solo, muerte ¡Ya! Deja de ser tan... tan... antisocial Abrimos la puerta Y qué sorpresita nos espera en este lugar ¡Ajá! ¡Ah! ¡Sí! ¡Ya sabía! ¡Ya sabía! Había demasiado silencio Y el silencio siempre es sospechosista El silencio siempre es muy sospechosista ¿Qué? ¿Qué? ¿Ya lo hicimos caca tan rápido? ¡Qué bien! ¡Qué buen equipo, eh! ¡Qué buen equipo somos, pelón! ¡Mis respetos para ti! ¡Uh! 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 No puedo creer que ese grandote camine más rápido que yo No puede ser Mira ¡Mira! A ver, yo te alcanzo, pelón ¡Éjole! ¡Ya no me alcanzas! ¡Córrele! ¡Córrele, muerte! ¡Córrele! Ahí hay un tipo Ahí hay un tipo Que igual lo puedo traer hacia acá ¡Sí! ¡Ya ven! Les dije que lo podía traer ¡Uh! 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 ¡Vean! 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 ¡Nada más! ¡Uh! ¡Uh! A ver, voy a ver si le puedo hacer un combo infinito Aquí en la parte de arriba Ahí no puedo ¿Por qué? Bueno, igual y lo tengo que practicar un poquito más Igual y lo tengo que practicar un poquito más Atraigo esta cosa Y la aviento hacia allá Y le meto un plomazo ¡Ah, no! ¡Ah, caray! Yo pensé que traía la pistola No Ya me acordé que no Mmm, ya me acordé que no Cada vez que quiera la pistola Necesito cambiarle aquí Bueno, tengo el guante Y eso Por ahorita está bien el guante ¡Vámonos! Aquí, ¿qué tengo que hacer? No hay un ganchito No se ve Bueno, vámonos por acá ¡Brincale cualchango! ¡Brincale cualchango! Así Jalamos la palanca Y casi estoy seguro De que en este episodio Ya vamos a llegar con el jefe De esta De esta parte de la misión Ya vamos a llegar con el jefe Y no estoy muy seguro De tener el poder suficiente Como para destruir a ese jefe Igual si subo a nivel 10 Chance y podría Chance No sé Necesito Colgarme De ese lado Pero no llego ¿Y si brinco? ¡No! ¡Ay! Me estoy chamuscando ¡Sálvame pelón! ¿Por qué me pasan estas cosas? Ok, vámonos Si no es por allá Es por acá Ah, ¿qué carajo? Pues, ¿por dónde es? Ajá Si no es por aquel lado Ah, ok Ya vi Ya vi, ya vi Es que ahí está el cuervo Se me olvidó Que el cuervo me dice ¿Por dónde? Se me olvidó Vámonos Vámonos Todo por no hacerle caso a polvo No puede ser posible Muerte Tienes que ser un poquito Más considerado con polvo ¿Qué no te das cuenta Que él es acá el chido? Él es el chido ¡Vámonos! ¡Bientos! Ahora me bajo Acróbata Acróbata y cirquero Muerte Muerte El acróbata y cirquero Ahora me suelto Y toma ¡Bien! Bien, bien, bien Salió bien Todo salió perfecto Como yo lo esperaba Ahora jalamos esta palanca Y mientras se sube aquella cosa Yo me trepo por acá Me trepo por acá Con mis habilidades de chango De changuito cirquero ¡Vámonos! Con habilidades de changuito cirquero Muerte Llega al circo Atay de hermanos ¡Vámonos! Y ahora qué pelón Aquí no hay sal Ah, ok Aquí hay una palanca ¡Vámonos! Vámonos Y supongo que vamos a... ¿Qué? ¿Qué no era para arriba? Puta, manles de pollo Yo pensé que era para arriba Pero no Resulta que era para abajo Ajá El caminito va a estar de este lado Yo abro... ¡Ay! ¡Johutla! ¡Sálvenme! Me estoy echabuscando Todo por desesperado ¿Se dan cuenta? Moraleja, niños Nunca sean desesperados Siempre Tengan paciencia Tengan paciencia Si estás en un elevador Espérate A que el elevador Llegue hasta abajo No te avientes Antes de tiempo Vámonos de aquí Aquí hay lava ¿Me hace daño? Sí, 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 sí ¿Me quema? ¡Sí me chamusca! ¡Vámonos! Ha estado bien para calentar ¡Uf! Ahora Allí hay una cosita azul No sé para qué sea Ah, un corazón de piedra Bien Contiene el alma De un gran hacedor Encuentra la forma De bajarlo Y yo lo llevaré Contiene el alma He tirado piedras más grandes Contiene el alma De un gran hacedor Y necesitamos Según él Tres de esas Uy Si necesitamos tres Entonces esto va para largo ¿Eh? ¿Apenas llevamos una? No puede ser Apenas llevamos una de esas ¡Ey, ey! ¡No! ¡Oh! Sí ¡No! ¡Si se puede! ¡No! ¡Muerte! ¡No te caigas! ¿Pero qué carajos? ¡Me salvé de puro milagro! ¡Pelón! ¿Me echas una manita, porfa? Es que Es que creo que ya no llego Es que creo que ya no llego Sálvame, pelón Estoy aquí atorado Y no llego No, definitivamente No voy a llegar ¡Ni modo! ¡Mundo! ¡Gracias por todo lo que me diste! ¡Ahí te ves! ¡Woohoo! Ni Pepe Así pasan las cosas Vamos Ok Tengo que ver bien Cómo está la situación Es brincar por allí Ok Creo que ya Creo que ya entiendo Para subirme No sé muy bien Cómo está el asunto Pero creo que ya entendí Aquí me jalo Bien 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 El secreto estaba en jalar con la manita En jalar con la manita Sí El secreto estaba en eso Ajá Pero Pero ¿Cómo llego? Ah Pudo jalarme hacia él Miren Ah pues Qué jaladas Qué jaladas Estas de Estas de Darksiders ¿Eh? Qué jaladas Vamos Te cuelgas Vas 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 Muerte Tú puedes Tú puedes Ay Si llega Si llega Si llega Es muerte Tiene que Oh mira un cofre Sin querer queriéndome Subí ¿Qué es esto? Un peto No es muy posible Ay No puede ser posible ¿Por qué siempre me pasa esto a mí? Ok Vamos De nuevo Brincamos Vámonos Barriéndose Barriéndose Tuérzale Tuérzale muerte Tuérzale señor muerte Tuérzale Tuérzale Viene Viene Así Y así Listo Creo que ya llegué Creo que ya llegué Al lugar Al que tenía Que llegar Y me tengo que bajar Por aquí Yo supongo A ver Bájate Esta no es una placa Que se tenga que presionar Yo pensé que era una placa de presión Pero al parecer no Aquí tenemos un constructo Le metemos la llave Por donde más le gusta Y listo Ya tenemos medio de transporte Ya tenemos un medio de transporte Para Acá hay para donde Oh Igual y camina Bueno No camina Rueda sobre la lava Bien Bien El constructo Rueda sobre la lava Eso es nuevo Por acá no puedo pasar Y por acá tampoco Me lleva Me lleva Me lleva Me lleva Y me sigue Ah ok Y aquí hay un cofre Por eso estaba este camino Ya decía yo Para que pusieron un camino bloqueado No puede ser posible Pero no Era para llegar al cofre Y agarrar este talismán Que tiene arcano 11 Me vale Vámonos Vámonos En el medio de transporte Último modelo A ver Esas cosas Que saltan Pueden ser peligrosas Pueden ser Muy peligrosas Así que Vamos Mételes un buen fregadazo Y listo Ya con eso Logro pasar A ver a que horas llegas Eh golem Digo Siempre le digo Golem Para que Nada mas Nada mas La costumbre La costumbre Lanzamos la cadenita Ok Aquí me esperas No te vayas a mover No te vayas a mover golem No se te ocurra abandonarme No se te ocurra abandonarme Vamos 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 Sube 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 Que sube 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 Que sube Y mira como ocurre Y muerte Me gusta La forma en la que Corre con sus garritas Esas todas Locochonas Acá Último modelo Ahora Llegaré de aquel lado Yo espero que si Uy si Por un momento Lo dudé Pero no Pero no La muerte No me decepciona Vamos Imposible Ok Hay que tumbar Esta cosa Así supongo Mételo unos fregadazo Eso Bien Bien Tiene el alma De un hacedor Pero que a ti te valga Tú mételo unos buenos Trancasos Demos un buen uso A esta piedra Muy bien Ya tenemos una Espero que no tenga que hacer Todo el recorrido De regreso Vamos a limpar esto Al guardia Y dicho y hecho Tenemos que hacer Sí, sí, sí Ya voy Pelón Ya voy No os desesperéis Que ya voy A ver Digamos Porque están ladrando Los perros No entiendo No sé si ustedes Los alcanzan a escuchar Pero están ladrando Y me desespera Que ladren Cuando estoy grabando Me desespera Vamos Súbele Subiendo Suban en el Pelonchas Express Súbanle En el Pelonchas Express Ah, caray ¿Qué? Ah Les da de pedradas Este loco Ya vieron Que le da de pedradas Bueno Con eso ya no me siento tan mal De haber sacado El corazón del hacedor A trancaso ¿Sabes? Si él Mata De estas cosas Utilizando el corazón Yo ¿Por qué voy a sentir remordimiento? No, no, no ¿Qué carajos? Vamos Ya cállate muerte No empieces con tus cosas No empieces a sacar tus peros Siempre Puros peros Con la muerte Peros y peros Y peros Y peros Y subí de nivel ¡Bien! 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 ¡Qué buenos trancasos mete! ¡Qué buenos trancasos mete la muerte! ¡Oh! Bien Se acabó ¿Falta uno? ¿Falta? ¿Faltan más? ¡Ah, sí! ¡Eh, eh, eh! ¿Me ves? Ahora no me ves Ahora no me ves Y ya Oye Ese grandote De un fregadazo con la piedra ¿Ve? De un fregadazo con la piedra Los hace caca en un ratito No puede ser posible A ver A ver cuando me das unas clasesitas, eh Porque yo también quiero Fíjate que yo también tengo ganas de pelear así ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Si se puede! ¡Si se puede! ¡Si! ¡Ya! Ustedes Se los cargó el payaso Al otro Que se lo echen los muertitos Y mientras yo peleo contra este Y aquí hay otros más Aquí hay otros más Que me van a regenerar la vida Y por acá tenemos otro Que con los puros guantes Ya ni siquiera uso las guadañas ¿Se dan cuenta? Con los puros guantes ¡Uh! Y utilizamos las guadañas para esto ¡Bien! ¡Bien! ¡Qué buenos guamazos mete! ¡La muerte! ¡Tenía que ser! ¡Uh! ¡Me he cansado! ¡Me he cansado! Esta batalla ¡Me he cansado! ¡Listo! ¡Ya subimos! Supongo No sé Si subimos ¿Y la palanca? Igual y no subimos No, si subimos De hecho Es por acá ¡Vámonos! ¡Uh! Hay que llevar el corazón de piedra A la... No Estamos donde mismo ¿Qué pasó, pelón? ¿Qué pasó? Estamos donde mismo Creo No sé Carajos A ver Si es por aquí O no es por aquí No, de hecho Creo que sí vamos bien, ¿eh? De hecho Creo que sí vamos bien ¡Vamos! ¡Vamos! Abrimos la puerta Se hizo el autosep Esto significa que vamos bien Y por acá Hay una bombita No, sí Vamos bien ¡Vámonos! Es que lo dudé Por un instante Por un instante Lo dudé ¡Ah, caray! Mira, ahí hay un constructo ¿Y ahora Para dónde? ¿Cómo le hacemos Para darle la piedrota? La vieja piedra despierta Muy bien Vamos ¿Qué? ¿Se me trabó? Ah, ok Se trabó Ok Va la piedrota Para allá Se le pone En el hombro Creo Y mágicamente Se derrumba Eso ¡Qué cosas, eh! Mágicamente Se derrumbó ¿Quién lo hubiera ¿Quién lo hubiera imaginado? ¿Quién hubiera Imaginado Semejante cosa? Vamos Brincote Y yo no sé Cómo le vas a hacer tú Para pasar pelón Pero yo Te veo del otro lado Me meto por las tuberías Este no es lugar Para un caballo Si pudiera sacar a mi caballo Podría Desplazarme más rápido ¿Qué son estas cosas? ¡Ey! 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 A ver, señores Señores, por favor Pistolita Listo Eso Para eso sirve la pistola Señores, eh Para eso Servía la pistola Ahora ¿Para dónde tengo que ir? Dime por dónde ¿Polvo? ¿Para dónde? Dice que es para acá Ya sé que ahí hay una monedita Pero ya no me voy a entretener Agarrando Agarrando cosas Vámonos De este lado ¿Hola? ¡Hola! Esto se ve muy solo ¿Hay alguien ahí? ¡Ah, caray! Le leí la Le leí la mente Al pelón ¿Se fijas? O más bien el pelón ¿Me andas arremedando, pelón? ¡Me andas arremedando! Ahorita vas a ver Cómo va a ir por andarme arremedando ¿Eh? Ahorita vas a ver Cómo te va por andarme arremedando Ahora rompo estas cosas Solo por eso ahora me esperas A que termine de romper todo Eso Y listo Ahora sí Le abro con toda la paz del mundo Al pelón Yo contestaré a la puerta Sí, ya Ábrelo ¿Has terminado ya? Sí, ya terminé Ya Haz lo tuyo Y se acabó Ah, pero qué desesperado, eh Ah, qué desesperado El señor Le pasamos Y... Aquí, qué Tómalo, entonces Pero, ¿para dónde me voy? Tengo que echarme un chapuzón Yo Ah, ok Bueno Listo Ya llegamos Ah, ya cállate pelón Te crees mucho Nada más porque tienes unas manotas ¿Verdad? Pero mira, yo tengo esta Uh, uh Ya quisieras tener una de estas Tu papi no te regaló una en Navidad ¿Verdad? Pero a mí sí Vámonos Vamos Seguir rompiendo cosas ¿Por qué me da tos de repente? Hasta parece que estoy Hasta parece que estoy acá bien Bien happy ¿Qué pasó, mi lagartijo? ¿Qué pasó, mi lagartijo? ¿Quieres que te la aparta? Con mucho gusto, hermano Con mucho gusto, hermano Yo te la aparto Hay que ser solidarios en este mundo De devastación Listo Se acabó ¿Por qué no se muere el lagartijo este? Listo Y ahora sí Y falta uno todavía Tengo que ver la forma de hacer unos combos más largos todavía, eh Señor lagartijo Véngase para acá, por favor Véngase Que se venga Le estoy diciendo No me hace caso, eh No me hace caso, señor lagartijo Y eso, y eso Por andar haciendo esas cosas le puede ir mal Yo sé lo que le digo Yo sé lo que le digo, señor lagartijo Hágame Hágame caso Chihuahua Ya se murió Listo Metemos una llave Por este lado ¿Y este constructo para qué lo necesito? ¿Para qué te ocupo a ti? Ah, ok Me paro aquí en el elevador Y Pongo el gancho hacia allá ¿Y eso como para qué? Eso como para qué No tengo ni la más mínima idea Ah, ok Ahí hay una palanca Igual Para algo Ha de servir Yo creo que es para subir los Los elevadores estos Empújale Esto me recuerda al God of War, eh Esto me recuerda al God of War Listo Listo Empújale Ah, ah, ah No, ya Hasta ahí llega Entonces, si hasta ahí llega Tengo que aventarme Ah, caray Ah, caray Ah, caray A ver A ver, vamos a Vamos a checarle otra vez Jálale Esa cosa Tiene algo para subirse Entonces yo supongo Que me tengo que subir Antes de que termine De bajar esta cosa Yo supongo No lo sé No lo sé No estoy muy seguro Pero igual y así es esto Así, miren Uh Bien 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 Súbete 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 Rápido 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 Y brincale Eso Bien hecho Epsilon Un aplauso Por favor Ahora sí Subimos Y seguimos subiendo ¿Por qué siempre es subir Y subir Y subir Serpientes y escaleras ¿O qué carajos es esto? Así Así Órale Qué bueno, eh Bien pude haberme quedado Un buen rato Descifrando esa cosa Pero lo bueno Es que salió a la primera Lo bueno es que salió a la primera Y no batallé tanto En descifrar Cómo se me tenía que subir Por ahí Todo es cuestión de Observación Tener bien abiertos Los ojos Y ya con eso Ahora Que va a salir del agua Oh, el puente Bien Qué mecanismos tan complejos Esto de los grandotes, eh Hacen unos mecanismos Demasiados complejos ¿Y ahora? ¿Y ahora, pelón? ¿Qué hago? Ya me quedé aquí Para toda la vida Igual y si me aviento Y si me sumerjo Capaz que me encuentro Con algo chévere Por acá Oh, ya vi Por dónde me subo Ya, no hay pepe, pelón Ya vi por dónde me subo Aquí Aquí Y aquí Listo Ya estoy arriba ¿Y ahora para dónde? De hecho Ni siquiera era por aquí A ver Cuervo, ¿para dónde? De que busques algo Ajá Dice Según el cuervo Según el cuervo Dice que me tengo que regresar Pero no estoy muy seguro No tuviera Ya, carajo Vámonos ¡Vámonos! 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 ¡Así! No se metan con el mafioso Muerte Me aviento por este lado Tengo que regresar con el pelón ¿Pero dónde está? ¡Auxilio! ¡Se me perdió mi pelón! Ya no lo encuentro Por ningún lado Se me perdió un pelón Si alguien se encuentra un pelón Por favor, me dice Porque yo lo acabo de extraviar Hola Hola Qué tonterías Ahora, híjole Sin el pelón ya no puedo pasar por aquí Bueno, igual y sí, ¿eh? ¡Sí! ¡Ah, carajo! Bueno, está bien Ah, mira El pelón apareció por aquí mágicamente Sostenme la puerta ¡Estoy listo! Bien, bien, bien Me sostuvo la puerta nuevamente Y listo Se acabó Ahora sí Ya puedes pasar Ahora ¿Para dónde tenemos que ir? El cuervo dice que vayamos derecho Todo derecho Todo derecho Todo derecho ¡Ay! ¿Y mi guante? ¡Listo! ¡Woohoo! ¡Así llego más rápido! ¡Woo! 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 Oye, llegué a donde mismo ¿Qué no llegué a donde mismo? Pero yo pienso que Si llegué a donde mismo A ver ese por qué se quedó allí paradote Igual y es para otro lado Para donde tengo que ir No sé ¿Qué pasa contigo, pelón? ¿Por qué te quedaste ahí? ¡Ah, el constructo! Ok Necesito el constructo para romper esa zona Y él se quedó muy amablemente a esperarme A que yo hiciera todo el trabajo Porque él no sirve para nada ¡Bien! Vamos por el constructo A ver, señor Me subo Quitamos el gancho Y... ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! No te preocupes, pelón Ya merito llego, eh Ya merito Créeme que estoy yendo lo más rápido que puedo Ya merito voy a llegar Si, se supone que tengo que romper Esas cosas de allá Y yo una vez que las rompa Voy a poder Continuar ¡Listo! Camino despejado Si, lo mismo estaba pensando yo Lo mismo estaba pensando yo Esto Me huele a batalla inminente Batalla inminente En cualquier momento Vamos Avancemos Tranquilos y serenos Y ahí está el otro corazón de piedra ¡Bien! Ya llevamos dos Claro Si encuentro la forma de bajarlo Me huele a que va a estar un poquito complicado El bajar ese corazón de piedra ¿Saben? ¿Cómo le haré? ¿Cómo le haré? Vienen los lagartijos Pero lo bueno es que tengo un constructo Se están peleando entre ellos, creo Bien Sigue adelante Vamos Vamos Vamos, vamos, vamos Tú primero Ay, yo los tengo que matar A ver Haz algo, pelón Tampoco seas tan concha, eh Tampoco seas tan concha ¡Tómela! ¡Adiós! ¿Quién más? ¡Bú! Ya, ya te lo echaste Bien Ahora, ¿quién sigue? Ya una vez que nos deshicimos De la escoria De el lugar Necesito subir por este lado A lo mejor No sé No, creo que no Creo que no es por este lado ¿A dónde tengo que llevar el constructo? Igual Igual y ni siquiera necesitaba el constructo Para esta Para esta zona Vamos a explorarla A patín Ok Entonces primero le voy a ayudar a este Ahí voy, ahí voy, ahí voy Tranquilo Tú tranquilízate Ya voy a llegar Ya llegó tu papito Papito muerte acaba de llegar Para salvarte la vida Ya Listo Así Y así ¿Quién más? ¿Quién más quiere sus patadas? Toma Y toma Y una ejecución Listo Y ahora tú ¡Oh! Mira esos críticos No puede ser ¿Qué críticos se avienta a muerte? Ahora Ya que tengo este nivel Esto les aumenta la vida Vida de los espíritus a 202 Pues vamos a aumentarles la vida Así Listo Ya que tienen más vida Pues se supone que tienen que aguantar mejores los trancas ¡Oh! ¡Oh! ¡Ve! ¡No más! Me aventé un crítico de 400 y pico Eso ya es La onda Ya al rato que me empiece a aventar unos críticos de 1000 Me voy a sentir Realizado completamente Indestructible Mientras se consume El artijo eso Vamos a ayudarle Al señor este ¡Ah! ¡Caray! Me lo moviste ¿Qué pasó? Me lo moviste de lugar Me lo moviste de lugar Me lo moviste Ahora ¿Cómo vamos a bajar el corazón ese? ¿Cómo se supone? Perdón si me escuchan de pronto Muy débil de la voz Yo sé que se los digo Que se los digo muy seguido Bueno Que se los dije en el video anterior Pero es que Tengo la garganta un poquito Un poquito débil Esto no lo puedo mover ¿Por qué? No sé No te abras la cabeza ¿Vale? ¿Por qué no puedo mover esa palanca? Debe haber algo que pueda hacer A ver Polvo Hay que seguir Al cuervito Y él me va a decir Para dónde Tengo que ir Si me intento Me rompo el cuello Ok No te preocupes Entonces yo voy Yo voy para que no te rompas El cuello Pelón ¡Uh! Nadando Feliz como delfín Y subimos Con la esperanza De poder llegar En una pieza Hasta donde está El corazón de De piedra ¿Qué? ¡Súbete muerte! ¿Por qué? Ok Entonces tengo que darle Toda la vuelta hasta acá Muerte no quiso subir ¿Por qué? No tengo ni la más mínima idea Pero no quiso Así Bien Listo Si llegaría Al corazón de piedra Creo que ya estoy subiendo Además Creo que ya me estoy subiendo Además Y el corazón de piedra Bien gracia Se quedó Se quedó bien lejos A ver ahora Aquí Me tengo que Seguir subiendo ¿Por qué tanto subir? ¡Oh! ¿Allí es dónde? Allí es el siguiente lugar Que tengo que explorar Muy bien Bueno Este Paseo Este paseo Huele a que A que va a estar Un poquito largo Así que Hasta aquí voy a dejar El video del día de hoy Yo espero que les haya gustado Si les gustó No se olviden de dejar su like De dejar su comentario Compartir los videos Con sus amigos Y síganme en las redes sociales Para que estén al pendiente De todo lo nuevo Que se va subiendo al canal Sé que he cortado el video Eh Muy pronto Que todavía no conseguimos El segundo corazón de piedra Pero no se preocupen Que estaré subiendo Darksiders Más continuamente Para que no pierdan La hilación De la historia Que está Bastante cool Eh A mí me ha Gustado mucho La historia de Darksiders Y me sigue gustando Así que Nada Yo me despido Y nos vemos la próxima ¡Chau!